Desde un robot apagafuegos, pasando por una investigación sobre el ciberbullying, hasta una cámara que permite a los ojos escribir, así como lo oyen. Son los inventos que se encuentran en la Feria de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que se realiza en el Parque Explora. Hasta mañana usted podrá ver los trabajos de los nuevos genios, que pese a su corta edad, demostraron que la imaginación, por fortuna, no tiene límites. A sus 12 años Alejandro Muñoz aún no sabe qué será de grande, pero sus inventos ya le dan una idea. Construyó un robot apagafuegos que llega hasta los lugares de más difícil acceso. Ayudar a los bomberos y que no mueran tantos bomberos y civiles en los incendios. Muy bacana porque es una iniciativa a los bomberos para prevenir un poquito más de incendios. En la Feria, dos estudiosos del Colegio Colombo Británico exponen su investigación sobre ciberbullying, la cual muestra que el 28% de los alumnos aseguran haber sido víctimas de este fenómeno. La gente no lo conoce mucho, pero sí suele ser muy común en los colegios, y se sugiere acompañamiento de los padres de familia para poder prevenirlo. Pero uno de los trabajos que más llamó la atención fue este iWriter o el ojo escritor. El ojo escribe en pocas palabras porque el movimiento del ojo lo grafica el software, ¿cierto? Entonces ya hay dos softwares. El primero es para calibrar la cámara y el segundo es de graficación. Pero son softwares totalmente gratuitos, los cuales se pueden encontrar en la página oficial del iWriter. Hasta mañana en Medellín se podrá disfrutar de estos inventos que a lo mejor serán los mega desarrollos del futuro.